Por derecha avanza Rodrigo y ya cambia de frente para Matías Viña. Uruguay genera por derecha y luego cambia hacia la izquierda donde trepa Matías. Cruza la divisoria, se mete en campo rival, jugó para Brian. Rodríguez en corto, el paso hacia atrás para que Salazar levante para Pelisti. ¡Qué bueno! ¡Está primero! ¡Gol! ¡Araújo! ¡Gol! ¡Araújo! ¡Gol! Uruguayo, Arezzo. Arezzo en definitiva te conecta un centro que llega de Pelisti. Tras gran pase hacia la derecha donde Pacundo trepaba. ¡Qué bien la movió nuestra selección! Y rápidamente abrimos la cuenta en el centenario. Con gol de Matías Arezzo ganamos 1 a 0. 9 del primer tiempo Uruguay 1, Nicaragua 0. Y Uruguay estaba haciendo todo bien con la pelota. Intentaba por derecha, por izquierda. Un pase hermoso en profundidad al pique de Pelisti. Pelisti de primera la juega al medio y sin picar, Arezzo la manda al fondo. Salazar protagonista desde la recuperación prácticamente como lateral derecho cubriendo a Barilla. Y después generando la jugada combinada de Uruguay para un pase profundo del propio Salazar para Pelisti. Y está atrás para Arezzo que de primera lo mata el arquero nicaragüense. Y empieza bien Uruguay con el pie derecho ganando en el centenario. Vivir la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Ojo con Jaime Moreno acá. Tiro libre, tiro libre, tiro libre para el conjunto nicaragüense. Va a levantar Bonilla desde la derecha. Centro que va a llegar, insisto, al área que defiende Uruguay. Bonilla y el centro por abajo al borde del área. El pase no es del todo bueno. Por eso no pudo rematar el hombre que recibió. Y ahora va Uruguay de contra. Ay, Uruguay de contra. La velocidad se la lleva Facundo. Acerera a Pelisti y la tira larga y a correr. Pelisti recortó hacia adentro. Soltó a tiempo. Está el segundo, está el segundo, está el segundo. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay! Tiro libre, peligroso para Nicaragua. Que no la juega de la mejor manera con el laboratorio. Y nace la contra de Uruguay. Pelisti acelera y Pelisti encarga y Pelisti recorta y Pelisti descarga. Para la llegada de Salazar que por adentro define con calidad contra el par izquierdo de Rodríguez. Y ahora ruge otra vez el centenario porque Uruguay, Uruguay en el minuto 38, duplica ventaja. Salazar dice Uruguay 2, Nicaragua 7. Y había gente que quería el gol de Nicaragua. Pero vino el gol de Uruguay. Un golazo. Sale del borde, Pelisti, corre 80 metros con la pelota. Lo querían agarrar y no podían. Le querían pegar y no podían. Y cuando ya llegó al borde del área, la jugó hacia el medio. Salazar con categoría, con calidad. Definió notable el gol de Uruguay. No quiero ni pensar en la cara del doctor Largaspada ni de todos los panzones nicaragüenses. Tiro libre para ellos, gol de Uruguay. Así no se puede, muchachos. Gran contragolpe de Pelisti. El pase, el medio. Salazar define notable cruzado. Game over. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Atención, que recupera Uruguay en el ataque. Emiliano Martínez suelta. Tiempo para que reciba Salazar. Rodrigo gira hacia adentro. Lo tiran de la camiseta, pero logra descargar otra vez para Emiliano. Martínez avanza por adentro. Que bien, escapó. Martínez se mandó. Martínez en el área. Destaco para Areso. Areso gira. Qué lindo, Brian. Qué lindo. Gol. 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 Uruguay ya. Qué buena jugada armó la selección con Salazar y Martínez por adentro. El gran responsable es Emiliano Martínez que acumula gente. Deja jugadores, rivales por el camino. Se mete en el área y deja para Areso. Y Areso estira a la izquierda donde llegaba Brian. Que con lindo derechazo vence la resistencia de Rodríguez. Para que ahora, en once del segundo tiempo, Uruguay se floree. Ruge el centenario, Uruguay 3. Nicaragua a cero, dice presente, tranquera, Brian Rodríguez. Y el rival puede ser flojo, que lo es. Pero hay golazos que no se le hacen a cualquiera. Y este fue un golazo. Lo que hizo Emiliano Martínez por el medio. La habilitación de Areso a Brian y la definición de Brian, todo exquisito. Y arrancó Martínez y se tuvo confianza y la fue haciendo en la individual. Y sin embargo, después tuvo la claridad, la lucidez para verlo por el medio de Areso. Y este tuvo, digamos, la solidaridad. No fue egoísta y lo veía Brian por izquierda. Y de primera la puso al primer palo. Se estiró el arquero, pero no llegó. Uruguay se florea, lo pasa por arriba. Le está haciendo 3 y si esto sigue así, van a ser más de 5. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Recupera Pelitri, pueden hacer el cuarto, ya no les digo más. A ver, Pelitri en el área. Agaló Facundo, agaló Facundo. Tapó el arquero. Tapó Rodríguez otra vez. Facundo está desesperado por mojar y no puede. Y acá le queda otra vez el derechazo. Golazo. Gol. Chalazar. Gol. Golazo de Rodrigo. No pudo Pelitri en el mano a mano con el arquero Rodríguez. Pero en el rebote el balón de Nivan Salazar. Que controla un mete, un derechazo formidable. Que se incrusta en el parante derecho del arquero Rodríguez. Uruguay 4. Nicaragua 0 en 37 del segundo tiempo. Repito lo que dije en uno de los goles del primer tiempo. No importa si el rival es bueno, el rival es malo o el rival es más o menos. Bueno, hasta ahora cuatro golazos. Y este tipo de remate, no importa si el que está en el arco es el arquero Nicaragua o el mejor arquero del mundo. No la agarra nadie. El mejor de Uruguay, otra vez con un golazo espectacular, Rodrigo Salazar. La verdad, una cosa maravillosa lo que ha hecho con este disparo cruzado de pierna derecha. Pero bueno, lo decimos en la previa. Ni lo mucho que podían hacer los jugadores hoy era para tampoco consagrarlos, ni tampoco se ve algún error, era para matarlos. Es un amistoso contra un equipo que no existe. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.